Bueno, buenos días para todas y todas. El Departamento del Huila se ha ganado la zonal final de intercolegiados nacionales. Va a ser sede del Departamento ahora mismo en el mes de marzo. Y la ciudad que se ha convenido es Rivera, que habían presentado oportunamente esta solicitud, fue acogida, nos la comunicaron la semana anterior en el Ministerio del Deporte. Queremos agradecerles a todos los actores que han hecho posible este logro. Y por supuesto que estamos preparados para asumirlo con competitividad, brazos abiertos, jugadores, directivos. Y el país aquí en el Departamento del Huila, aquí en Rivera. Aquí hay con qué atenderlos. Hay una infraestructura hotelera, hay condiciones. El alcalde está comprometido. Estamos comprometidos desde la gobernación, el Inder Huila. Está comprometido todas las fuerzas vivas de la región. Nos alegra. Y lo único que queremos es que los huilenses disfruten este evento deportivo de orden nacional. Bueno, a toda la comunidad, aquí en Rivera los esperamos con los brazos abiertos, con toda la infraestructura hotelera, toda la infraestructura humana que tenemos en nuestro municipio, para recibirlos en esta gran final regional. Bueno, y desde el Inder, nuestro Instituto Departamental del Deporte, en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, y el alcalde del municipio de Rivera, queremos manifestarle a todas las delegaciones de estos cinco departamentos que nos van a acompañar en la final regional del Zonal de Intercolegiados, que estamos preparados y los estamos esperando con todo ese fervor para que se desarrollen los juegos acá en nuestra región. Muchas gracias al Ministerio del Deporte, gracias a las delegaciones que nos van a acompañar, y los esperamos acá, en nuestro departamento y en este hermoso municipio. Mil gracias.